Hola que tal amigos somos Estrella de Cruzandona Queremos mandarle antes que nada presentaciones a la quinceañera que desgraciadamente no pudimos estar el dia de hoy con ella pues ustedes ya saben los motivos, tuvimos un grave accidente y pues mi compañero esta un poco delicado todavia nosotros quisimos hacer todo lo posible por ir pero pues nuestra aven se hizo pedazos, no tenemos transporte y pues tenemos que estar aqui nos damos muchas felicitaciones a Brenda de NOVA, a toda la familia de NOVA a ustedes felicidades ojalá esta la pase bien pues de todo que no quiero estar con ustedes pero la situación no nos permite en este momento gracias por el apoyo y gracias por la comprensión muchas gracias, diviértanse, seré de tu santa gracias por ver el video 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 pues el de mas peso ese es el que manda todo eso lo que tienes hoy bolita la huella que trae me arriesgo en ese muéntenos hace poco tuvieron hace un par de semanas un accidente de tráfico bastante fuerte si tenemos una foto aqui que fue lo que les paso? pues veniamos en la carretera de del estado de Washington en el estado de Oregon subimos ese accidente por ahi muy feo de verdad que es tan feo recordarlo se salieron de la carretera si se volco que era un autobús una camioneta una camioneta con todos ustedes adentro así es wow como ustedes venian alguien venia durmiendo venian que paso? todos venian dormidos todos venian dormidos el auto se volco por completo si se salio afuera de la carretera y todos ustedes estan aqui es como un milagro asi es ahora quien manejaba? esta aqui o esta? si esta aqui el quien manejaba? si aqui esta no puede ser que eras tu? yo me dormi si que paso? te quedaste dormido? si no 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 recuerdo no 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 recuerdo nada venian de un baile? venian de un baile? veniamos a trabajar si es lo mas comun en los accidentes la gente que trabaja tanto y siempre le he dicho lo dificil que es para la gente del mundo grupero que se tienen que trasladar de un lado a otro por camioneta ahora no es que nada pero de tienen tienen ahí estos accidentes la gente se queda dormido y despues de dormir y una baile tienen que aprender a que tienen que pagar un chofer mas tienen que buscar un chofer mas tienen que buscar un chofer para los días asi pero es que el chofer despues se queda dormido tambien claro 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 en esta ocasión no estaba con nosotros un buen poquito ahora del nuevo disco tenemos ya en nuestras manos ya casi ya estan listos para salir a la venta un nuevo disco que se llama Somos Rancheros que ahora tenemos ya tenemos por aqui los promos con la cancion no me he ido bien asi es no me he ido bien con la cancion no 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 pues teniamos esta cancion esta cancion que es el dia se la sera al nacional para para todo el publico que le gusta bueno les deseamos muchisima suerte muchas tenemos a toda la gente de una milagros les digo suerte total aqui esta otra vez Danilo que nos trae un mensaje adelante Danilo asi esta amigos les cuento que para y al que se va a la luna